hola gente youtube como van en el día de hoy voy a estar explicando más que todo pues como yo hoy tengo videos como hago para colocarles tablaturas como hago para colocarles esos efectos tan chidos tan chévere y toda esa cuestión bueno primero que todo el software que yo utilizo el programa que yo utilizo se llama FilmoraGo en la descripción les dejare el link para que lo vean si no han visto mis videos les invito a que lo vean para que sepan como son en la versión gratuita y una versión para la versión pues paga en una ventaja que no te va a salir la marca agua en toda la mitad del video en cambio en la versión gratis si te va a salir la marca agua en toda la mitad del video y serán valga mucho entonces ahora si comencemos con lo que es el tutorial bueno ya después de que tú hayas descargado en FilmoraGo te va a salir como un cuadro pequeño en el que te van a salir como varios modos varios modos está el modo de función completa que es el que es el que está a continuación abierto está el modo de función fáciles funciones fáciles y está el modo de simplemente función recorte y división secuestral bueno entonces un de en el modo función completa y te va a salir esto tal cual como lo tienes aquí entonces aquí un de la importación de archivos multimedia y te va a salir todos los archivos que tengas en tu pc entonces bueno coges los o importas los archivos que vas a necesitar para tu video obviamente el video que era base el video principal digamoslo de esa manera si son varios coge todos los videos y como ven ahora no sale lo que sería importación de archivos multimedia ya no sale pues como ahora para colocar mis lo que necesito ahí bueno aquí ahí con una cosita que dice importar donde es ahí y después importar archivos multimedia listo y sigue colocando todos los archivos todos los a todos los archivos que necesitaba y ahora se vamos a comenzar lo que es la edición del video bueno para colocar el video principal que va a salir en el video que vas a hacer tienes que hundir en ese signo más que ves ahí y ahí sale añadir a proyecto entonces un es que sale y te sale aquí ya como olvido digamos principal que vas a utilizar bueno y voy a hacer antes un conciso de todas las funciones que te afirmaron esta la pantalla dividida para colocar como que varios videos pero si está en un los recursos para colocar así estas cositas bien chéveres en amor, tu visita comunica, formas de movimiento y todas esas cosas en capas, que son estas cosas filtros, transiciones para colocar, ajá lo están haciendo en los textos o también los créditos música, también puedes colocar la música que está en tu base y ya lo que os había explicado ahorita bueno, entonces ahora, como hago para colocar una imagen encima de la otra imagen osea, una imagen encima del video, perdón una imagen encima del video como hago eso, pues es muy sencillo solo tienes que, cierta la imagen que quieres que salga encima del video y undes clic derecho, de ahí te van a salir todas las transiciones donde genera la función aplicar app y listo te sale esto pum, bajas y aquí tienes la opción de achicar todo esto y como haces para decir cuanto tiempo va a durar eso tienes dos maneras de hacerlo y la más, en la que lleva más tiempo que es, perdón, que es un dedo aquí en este reloj que es aquí ahí decís cuanto va a durar y la más sencilla que es hacer esto cuando salga este signo puedes hacer que dure más o hacer que dure menos todo es a tu decisión yo voy a hacer para que dure un poquito más ahora, como haces para colocar varias imágenes sobre el video en el mismo periodo de tiempo no sé si me hago entender no sé si me hago entender bueno, para hacer esto tienes que irte a las otras imágenes que necesitas supongamos que es esta donde es lo mismo que hiciste ahorita aplicar pi y hacer lo mismo con la otra ahora, vamos a hacerlo con la otra imagen que necesitas y ahora, lo que haces es coger la imágenes que acabaste de colocar y colocarla aquí abajo en el periodo de tiempo que lo necesitas ahí abajo y miren lo que pasa ya sale en el mismo periodo de tiempo sale ahí mismo wow, genial bastante chévere, verdad? bueno, y haces lo mismo con la otra con la hoja bueno, vamos a hacer que esto dure un poquito más bueno, si han visto mis videos yo en mis videos pues yo le coloco un pequeño efecto a las tablaturas supongamos o sea, supongamos que yo estoy en el video tocando el acorde de do mayor y yo quiero que el acorde que se resalte es el acorde de do mayor porque es el acorde que estoy enseñando y el acorde que no se vea tanto es el acorde de la menor porque no lo estoy explicando en ese momento entonces, como hago eso digamos que hasta aquí hasta aquí explico el acorde de do mayor entonces hasta ahí recorto y recorto las dos imágenes de tal altura hasta ahí las recorto, ok? luego lo que hago es lo que hago es al acorde que no quiero que se haga tanto voy a hacer una pequeña edición bueno, ves este cuadro sobre otro cuadro bueno, ahí te va a salir como nombre de edición avanzada pum, ves ahí y te sale esto de ahí te vas a composición y le bajas a la opacidad bueno, en realidad está subiendo pero sale como si bajas a la opacidad pum, undé y listo entonces ahí, supongamos que se va explicando el acorde de do mayor en cariño, estoy explicando ese y el acorde que se está resaltando en la tablatura es el acorde de do mayor ¿listo? y supongamos que aquí ya vas a explicar el acorde de la menor entonces el acorde que no necesito que se resalte es el acorde de do mayor y por eso le bajo la en capacidad composición ya listo entonces miren en lo lo bacano que quedaría eso ¿sí vieron? como el cambio no se preocupen si en Filmora la calidad del video se ve un poco baja porque eso es normal en Filmora cuando tú estás editándolo pues la calidad del video se ve baja pero cuando tú ya vas a cuando ya lo esportes cuando ya lo esportes aquí pues te va a salir como que o sea la calidad del video te va a salir super bueno les invito otra vez a que vean mis videos para que sepan como son y como como edito yo mis videos y básicamente eso es lo que básicamente eso es lo que yo pues hago para editar mis videos simplemente es eso también a veces le añado música ahí de fondo tal vez en este video le añaden le añado música de fondo tal vez no también en las transiciones así vamos a hacer una pequeña transición aquí a otra cosa que llevan mis videos para que digamos que hasta aquí hasta ahí vamos a recortar vamos a recortar supongamos que ahí estoy explicando los acordes entonces yo me voy aquí a donde dice recortar y acercar que es un signo como recortar eso es lo que yo hago eso es lo que yo hago así claro como que digamos que acerco más eso si si me entienden ya eso es lo que yo hago también otra cosa que se me olvidó decirles fue lo siguiente que para tu digamos subir el volumen y bajar el volumen al video o colocarle más contraste al video y toda esa cuestión tienes que hacer doble click al video y aquí te sale el audio aquí le subes el volumen aquí se lo bajas haciendo aquí en tono le subes el tono y obviamente se va escuchando más agudo y pues va a sonar así tipo albine el hard 10 todo así todo chillon y si le bajas el tono voy a empezar a escuchar super mega grave así de tipo robótico y toda la persona y pues ya ahora sí ahora sí eso sería todo lo que yo hago en mis videos de vez en cuando le meto ahí una transición y ahí voy experimentando con este programa ya lo más es cuestión suya sus gustos lo que se guste si a ustedes les gusta colocarle filtros a su video se les gusta colocarle capas se les gusta colocarle recursos se les gusta colocarle pantalla vida me encanta pero no he logrado usarlo es muy complicado y muy pedioso si quieren colocarle música si les gusta todo ya eso depende de su uso pero más que todo les quería explicar era esta parte de la edición para que sepan cómo hacerlo ok y si quieren saber cómo yo hago para cómo hago para hacer estas tablaturas para los que no saben que dicen que son todos los que van a haber recibido yo estas tablaturas las hago yo mismo para mi propia parte y es muy sencillo de hecho las hago Word aunque no se lo crean esas tablaturas yo las hago en Word y es muy sencillo también las tablaturas de de punteos de solos de guitarra pues también las hago en Word la el último video que tengo es el emplujo bueno también esa la hice en Word todas esas tablaturas yo las hago en Word también las miniaturas de mis videos las hago en Word todo 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 lo hago en Word todas esas cuestiones las hago en Word entonces espero si te gustó esto pues espero que te suscribas le des un buen like y unganza a la campanita para que cuando sea un nuevo video le llegue seguida la notificacion y le des un buen like que asi me vaya apoyando poco a poco para que pues siga creciendo este canal me despido hasta luego bendiciones conmigo